Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos rankeando como el poto en arena pico Pero lo bueno es que me dieron un Aden Una Scarlet y... Uuuuh... The Flav... Vale, yo creo que iré con... Con magos, aunque son... Los magos que tengo no son muy buenos A pesar de que Scarlet la tiran como triple A Yo la veo como una A o doble A apenas No le veo para nada su rol Mira, Wallnir Con Aden Wallnir con Aden Wallnir con Aden Me duele, pero tuve que hacerlo Tuve que hacerlo, tuve que votar ese Aden porque Aún no veo claro con qué voy Lo que sí tengo claro es que voy a ir con un tanque ¿Ya? Sí, podría ir con magos, pero yo creo que no Yo creo que no, que no Que no, a no ser que me aparezcan Kultur Más que me aparezcan Que me aparezcan Baal Que otro magos también es buenísimo Kultur Marval Lorelei Voy mal en esta arena pico Malísimo Busquemos energía Necesito la energía Energía Ese casco está muy bien, pero necesito la energía A ver No, me la juego Peor 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 A ver Creo yo que me conviene Este Por ese 335 A pesar de que el otro da mucho porcentaje a A magos O sea, viajeros, perdón Pero si no le toca a viajeros los enemigos No me va a servir de nada Así que prefiero asegurar ese 300 Que mal, que mal, que mal, que malos artefactos No me dieron cariño Hubiese cogido el casco ese para los Para los, como se llaman estos Los Hay, hay, hay los de la horda Atacar o daño de habilidad No lo veo claro Te diría daño de habilidad Pero no tengo un Culturman No tengo un Bal No tengo una Acesia Y no tengo energía Entonces No me sirve No me sirve Tampoco tengo Lorelei No estoy usando el daño de habilidad Como lo debería usar De hecho podría sacar a Deslag Por Si, lo voy a sacar Por este mismo Tesla Tengo un artefacto no muertos Si Mira, este es muy bueno, pero Pero, pero No usaré a Deslag Dame energía, dame energía No me jodas Que no me diste energía Me da velocidad Que malos bonus Pésimos bonus O sea, pésimos artefactos, perdón Pésimos, pésimos, pésimos Va para ti Porque necesitas Velocidad para Controlar Solo por eso Tengo un mal team Me llega a tocar un Culturman Y estoy frito Me llega a tocar Un héroe de esos que pegan con energía Estoy frito Básicamente Contra cualquier cosa top Estoy frito Vale, esta también está ganada A pesar de que tiene buen tanque Prácticamente no llevo control En estos dos héroes solamente A Walnir también Bueno, tres héroes de control Vale, va bien el desempeño Pero No tengo curas Eso me molesta En demasía Uff No quiero otro artefacto de velocidad Sé que este le conviene a Burel Pero no lo quiero Este también le conviene a Tesla Pero dudo que vaya con esos héroes Hasta el final Dudo que vaya con esos héroes Necesito la energía No me jodas Que de nuevo Un artefacto de tanque Si me sirve Aquí está la energía Aquí está la energía Y va para Vale, no tiene tanque Necesito controlar Iba a decir Iba a ir para Para una Scarlet O algo así Pero creo que necesito controlar Con Tesla De todas formas Está difícil Por estos tres héroes Controla la última línea Salvemos a Aden Vamos así No carguen a Hester Fenomenal Ahora sí No aturdía a nadie Con Con mi Tesla Bien Bien, bien Controlo en Kuturma Cuidado con ese Val Que me reventaron Me reventaron Aguanta por favor Wolnir Bien, bien, bien Lo mataron los venenos De las Bueno, de todos mis héroes De las Scarlet Que se murieron Y de varios héroes Otro Tesla Creo que lo prefiero Por sobre Aurel Porcentaje de atacar Aurel Aurel A ver Más velocidad No quiero más velocidad Tampoco Tampoco No No me sirve Cambiaremos a Aurel A ver si me sale otro de energía Qué lindo Qué lindo Startup Ok Lo mismo Pero este sí tiene tanque Este sí me va a costar Me la juego Me la juego Con los aturdir De los Tesla Espero que se mueren Y también aturdan Está difícil De todas formas Porque tiene un tanque Tiene un buen tanque Cómo pega Vale Voy a tirar a mi Aden Por acá De los últimos Y voy a tirar Los Tesla Por acá Sí, por si muere Por si muere mi tanque Aunque lo dudo Energías Energías Nos fuimos a la B Cuidado con la energía Me controlaron Un Tesla Y yo no puse control En nadie No se puede así No se puede así Dale Aden Uy 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 Los venenos Los venenos Los venenos Los venenos De la Scarlet Ya estaba llorando Ya estaba llorando Al Con lágrimas así Lágrimas A full Mira lo que te digo Tantas Tarchars Y que no le puedo sacar Roll Energía Ok Ok Ronda 9 Mira con la tontería Vamos en ronda 9 ¿Qué tienes tú Scarlet? A ver ¿Hay viajeros o no hay viajeros? No No hay viajeros Ok No hay viajeros Así que no me sirve Va para Walnir A pesar de que no le sirve de nada Pero bueno Va para él ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Pega última línea Aleatorio Si tiene un objetivo Así que Vamos así Va a estar difícil Por la energía Que tienen sus Dos Lorelei Y no tengo curas Lo bueno es que yo también Tengo mucha energía Lo malo es que mira Me reventaron a todo el team Y me lo reventaron Vale Ronda 9 Con un team Pésimo Pésimo creo yo Eh Otra Scarlet Otra Scarlet Otra Scarlet Vale la pena No creo yo Curas 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 A ver Vale 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 Meto la otra Scarlet Voy con triple Scarlet Me parece que el veneno Se puede acumular Así que Según Si mal no recuerdo Sip 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 Se puede acumular Creo yo Corríjanme en los comentarios Si no es así Triple Scarlet Triple Triple Scarlet Vamos Full energía Que es lo bueno Eh Lo malo es que tiene Curas Y tiene Walnir Necesito aturdir No aturdí Vale Aden reventó Uy Cuidado con ese congelar Tío Es decir ganamos Triple congelar Eh Es un poco una Putada Pero ganamos Ganamos Mira el team Random Team Random A base de Venenos Sangrados Y ganamos Ganamos Me ha ido mal Pero lo importante Es asegurar La ronda 6 y 7 Pésimo 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 He tenido una suerte Con los control Enemigos Y en calidad De héroes Pero así Es arena pico Ranqueé 200 La pasada Esta vez Voy a ranquear 10.000 Jeje Te dejo acá La tier list A Scarlet No la veo fuerte Lo siento Scarlet A pesar de que me salvaste No te veo acá Te veo yo acá Ahí te veo yo Ya De todas formas Un like Se agradece La suscripción Mucho más Espero que te haya gustado El video Espero que te haya servido Y hasta luego